Hola, muy buenas. Hoy quiero hacer una reseña. En este canal no solemos hacer reseñas, no he hecho, de hecho, ninguna reseña. Y ello tiene gracia porque, si estoy en YouTube, en parte es huyendo del formato de la reseña escrita. Mi primer texto publicado en papel, en la revista Quimera, en su sección de reseñas, titulada El quirófano, en 2010, fue una reseña de un libro de Frank Jameson sobre la postmodernidad. Y durante los siguientes tres años, hasta el 2013-2014, todo lo que escribí y publiqué eran reseñas. Yo empecé como reseñista y, en buena medida, mis clases actuales siguen siendo reseñas, pues mi método docente se basa en apoyarse en los textos, en irlos leyendo, en irlos reseñando, en irlos comentando con mis alumnos. Sin embargo, nunca he grabado un vídeo, más allá de mi docencia o de las clases y cursos que imparto, y de las conferencias que también doy de vez en cuando, solo para YouTube, sobre un libro en concreto. Nunca he hecho esto que estoy a punto de hacer, que es una reseña como tal, audiovisual. Pero supongo que ha llegado el momento de hacerlo. Doce años después de ese primer texto publicado en papel, pues vamos a hacer mi primera vídeo reseña sobre el libro de Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes. No alarguemos el preámbulo, directamente metámonos al asunto. Leí este libro, Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, por recomendación de Jan Arimani. Creo que es así como se llama la persona que está detrás del canal de YouTube de Trotalibros, el booktuber y editor Jan, así el apellido ha sido difícil encontrarlo, he tenido que buscarlo en Google. Jan, recientemente, hace un par de semanas, hizo un top ten de sus libros preferidos publicados en el siglo XXI, y puso en el primer lugar esta novela de Fernanda Melchor, publicada en el año 2017, y que ya a día de hoy, a finales de 2022, va por su decimosegunda reimpresión. Es un libro exitoso, que habrá vendido varios miles de ejemplares, aunque con esto de las reimpresiones nunca hay que fiarse, ya que las editoriales hacen siempre tequiñuelas, y a veces hacen reimpresiones de 500, 200 ejemplares. Ya con fuere, Fernanda Melchor, publicó, ya digo, hace ahora cinco años este libro, Temporada de Huracanes, que fue consejado por Jan de Trotalibros como el libro más importante, más valioso, literalmente hablando, en el siglo XXI, lo cual me llamó muchísimo la atención. Yo confío bastante en el criterio de este señor, de Jan de Trotalibros. En el top 10 de libros del siglo XXI hay alguno que merece muchísimo la pena, como Tengo miedo a Torero, de Pedro Lemebel. Así que me animé a leer el libro de Fernanda Melchor, que efectivamente me parece una novela muy notable. No sé si para ponerla en el top 1 del siglo XXI, a mí me gustan mucho las listas, me gusta mucho leerlas, pero me parece muy complicado elaborarlas, así que no me voy a pronunciar si es el mejor libro del siglo XXI. Así, intuitivamente, no, pero sí que es, desde luego, una grandísima novela. Fernanda Melchor es una autora mexicana, nacida en Veracruz en el año 82, ha publicado varias novelas, esta es la única que yo he leído, y me ha llamado muchísimo la atención, me ha gustado bastante, así que probablemente lea otras obras suyas, pues me parece que es una escritora con un gran talento, y la calidad del libro no se agota solo en el contenido, en las estrategias literarias que moviliza para contar esta historia. ¿De qué va exactamente Temporada de Huracanes? Temporada de Huracanes gira en torno a un personaje llamado La Bruja, bueno, voy a seguir haciendo spoilers de ahora en adelante, es decir, que si alguien, por lo que fuera, suscribe esta ideología contemporánea de que la literatura o la cultura no se puede paladear o degustar, salvo en un estado de ignorancia plena acerca de la trama de lo que está a punto de consumirse, pues que deje aquí el vídeo, y se vaya, si quiere, a ver las reseñas o las entrevistas o el propio top ten de trotalibros sobre Fernanda Melchor, donde no hace ninguno de los spoilers que yo voy a hacer a continuación. La Bruja es una mujer, o se dice tal cosa durante todo el libro, en el fondo es un homosexual, no se aclara mucho de si es una persona transgénero o si simplemente un travesti, que ejerce unas funciones mágicas, brujeriles, en un pequeño pueblo, La Villa, en concreto ella está situada, ella vive en un rancho situado a 13 kilómetros y medio, creo que se repite varias veces esa cifra, cuyo nombre es La Matosa. En La Matosa vive esta bruja, que principalmente hace pócimas para los pueblerinos, para las pueblerinas, que viven en este pueblo del interior mexicano, y que recurren a su servicio, sobre todo para abortar. Esta es la función principal que desempeña la bruja, es una abortista campesina o rural, que por medio de una serie de pócimas, pues interrumpe el embarazo de aquellas mujeres que se quedaron embarazadas sin su voluntad. En torno a la bruja se articula una trama donde aparecen personajes bastante interesantes y sugerentes, todo ello escrito en un estilo que merece la pena destacar. Temporado Huracanes está dividido en ocho partes, en ocho párrafos, algunos de ellos se extienden a lo largo de 50 páginas, en un continuo de prosa, como se puede ver, que muchas veces prescinde del punto y que se va articulando por medio de comas en frases que se alargan en ocasiones por varias páginas. Es un estilo que mezcla lo oral con a veces lo formal, pues, y este es otro spoiler, la bruja es asesinada ya en la primera página del libro y aquello que se desentraña en las siguientes páginas es quién exactamente la asesinó. ¿Y por qué? La bruja es asesinada brutalmente en temporada de huracanes, nos enteramos de ello en las últimas páginas, es una temporada tumultuosa por razones climáticas, y no queda muy claro exactamente por qué murió y quién la mató. Se dice de ella que tiene un tesoro escondido en su casa, en un segundo piso atrancado con una puerta, segundo piso en el que nunca ha penetrado nadie, cuya puerta trancada tan solo será destruida o abierta por la policía corrupta después de maltratar a los sospechosos del asesinato de la bruja, entre los sospechosos y, finalmente, homicidas, se encuentran dos personajes, los más carismáticos probablemente de toda esta trama, que son Brando y Luismi, dos amigos, vamos a llamarlo así, en realidad dos drogadictos que están en el mundo de la droga y del sexo homosexual alrededor de esta señora, de la bruja, en una situación bastante peculiar. Es un libro que, sobre todo, retrata el machismo rural mexicano, pero proyectable o aplicable también a otras geografías, y reconocible en muchos individuos, incluido probablemente en uno mismo, y lo que se retrata en este libro, ya digo, es un mundo así medio mágico y un poco sórdido, en el que Brando y Luismi, pues, aún practicando sexo homosexual entre ellos y con otros hombres de ese barrio o de ese pueblo, pues, no se quieren reconocer en su condición sexual y están constantemente, pues, pugnando por ver quién es el más macho, etc. Junto alrededor de Brando y Luismi, pues, hay otra serie de figuras o de personajes muy interesantes, Chabela y Munra, los padres, vamos a decirlo así, sí, los padres de Luismi, quienes han adoptado dentro de la familia a Norma, la esposa de Luismi, quien en realidad tiene 13 años y está embarazada de su padrastro, Pepe. Bueno, es una historia que he contado, así parece una telenovela venezolana, pero que está perfectamente articulada, o sea, que no suena a cliché ni tampoco a tremendismo por la belleza de la prosa utilizada por Fernanda Melchor. Se recurre constantemente a expresiones locales, mexicanas, hay unos giros orales muy bien articulados, ya digo, a través de los dos puntos y el punto y coma, no existen líneas de diálogo como tal, sino que todas están entremezcladas, a veces en una misma frase, se pasa desde el punto de vista de un personaje al punto de vista, por ejemplo, la policía, con pequeños cambios sutiles de tanto los pronombres como la adjetivación. Entonces se habla de un personaje como el declarante o empieza a hablar en primera persona. Es una... Realmente es complicado reseñar este libro porque cuando uno entra en el contenido o en la trama, pues llega a este tipo de elementos morbosos o que quizás echen para atrás o que pueden llevar a pensar que se trata de una novela, en fin, que en sus 200 páginas tiene más material del que podría realmente manejar. Pero la forma en la que se van encadenando las historias, que eso es lo interesante, en esos ocho párrafos larguísimos, es lo que realmente le da esa calidad al libro de Fernanda Melchor. No sé si me he dejado algo en el tintero. Hay pasajes realmente memorables de este libro. A mí uno de los que más me interesa, que me fascina, es cuando Norma sale de la casa en la que ella vivía con su madre y su padrastro, con el cual está manteniendo relaciones sexuales, y le lee un cuento sobre unas brujas que están cantando un estribillo que le decía algo así como lunes, martes, miércoles dan tres, jueves, viernes y sábado dan tres. Y un jorobado que pasó por allí alrededor de Saquelarre de las brujas, pues viendo la monotonía de la rima, tres con tres, pues les propuso que por qué no rimaban tres con seis. Lunes, martes, miércoles dan tres, jueves, viernes y sábado dan seis. En recompensa por ese hallazgo lírico, las brujas le recompensaron al jorobado privándole de la joroba y dándole una cazuela de oro. Ese jorobado, que ya había dejado de serlo, fue a hablar con otro jorobado quien, sabiéndose o pensándose más listo que el primero, acudió a las brujas pensando que él podría mejorar incluso esa rima. Y mientras escuchaba esa cancencia tan estúpida, lunes, martes, miércoles dan tres, jueves, viernes, sábado son seis, él sugirió que podían añadirse un tercer verso que dijera, una tercera estrofa que dijera y con el domingo son siete. En castigo por esa aberración, pues siete no rima ni con tres ni con seis, las brujas decidieron no solamente no quitarle la joroba, sino añadirle una segunda joroba, la joroba que le habían quitado, el primer jorobado, en el estómago. Y de ahí la expresión, que se utiliza a lo largo del libro, del domingo siete, el domingo siete, que es una expresión que utiliza la madre de Norma, a la que también llaman Clara, en algunos personajes le llaman Clara Chabela, le llaman Clara de vez en cuando a Norma. Domingo siete es un término que utilizan para referirse al embarazo, al embarazo sobre todo involuntario. Luismi y Brando finalmente matan a la bruja, porque la bruja ha dado una pócima abortista, ha permitido que Norma abortase del niño que Luismi pensaba que era suyo, cuando en realidad era del padrastro. Ya digo que toda esta trama puede parecer contada así, como la estoy contando yo, tan vulgarmente, destripándola como la estoy destripando, ahora entiendo por qué no se hace spoiler, no por caridad con el público, sino por caridad con el libro. El libro es 30.000 veces mejor de lo que estoy diciendo, lo que pasa es que no hay forma humana de captar esa belleza o esa calidad, salvo quizás leyendo algún pasaje. Vamos a... No tengo marcado ninguno, vamos a abrir aquí al azar, porque cualquiera puede tener su interés. Por supuesto, como digo, la trama está atravesada atravesada por esta magia, la presencia incluso del demonio, que aparece dibujado en las paredes de la cárcel, o como un gato en la casa de la bruja, o una sombra que se cuela por la camioneta en la que van a matar a la bruja, este Luismi, Brando y también Munra, Munra hace de conductor. Vamos a ver algún pasaje que pueda tener alguna gracia. A ver si encuentro exactamente el de la... Mira, aquí está. El domingo 7, aquí aparece el domingo 7, aquí está, mira, vale, vale. Dice... Aquí va. Vale. Y es que un día que regresaba de la escuela, Norma se encontró tirado en la calle un librito de papel rústico con la portada de cartón rota que se llamaba Cuentos de hadas para niños de todas las edades y al abrirlo al azar, lo primero que sus ojos vieron fue una ilustración en blanco y negro en donde un hombrecillo jorobado lloraba aterrado mientras un grupo de brujas con ala de murciélago enterraban cuchillos en el bulto de su espalda y la ilustración era tan rara que sin importarle la hora ni la lluvia inminente sin importarle tampoco que tenía que llegar a casa a lavar los trastes y encargarse de sus hermanos antes de que su hermana llegara de la fábrica Norma se puso a leer el cuento completo en la parada del camión porque en casa no había nunca tiempo para leer nada y además ni se podía con el barullo que montaban sus hermanos y el ruido de la televisión encendida y los gritos de su madre y las chanzas bufas de Pepe y la pila de tarea que tenía que hacer después de fregar las ollas de la comida que ella misma había cocinado al mediodía antes de irse a la escuela así que se cubrió la cabeza con la capucha de la chamarra y encogió las piernas bajo la campana de su falda y se dispuso a leer completito el cuento aquel de los dos compadres jorobados porque así se llamaba la historia y que trataba de un jorobado que una tarde se perdía en el bosque cercano a su casa un bosque oscuro y tenebroso en donde decían que las brujas se reunían para hacer sus maldades y era por ello que el hombrecillo tenía tanto miedo de estar ahí perdido sin poder hallar el camino de regreso a su casa vagando en la penumbra hasta que se hizo de noche y entonces vio una hoguera a lo lejos y pensando que se trataba de algún campamento corrió hasta allá seguro ya de haberse salvado y cuál fue su sorpresa cuando llegó al claro donde resplandecía la gigantesca fogata y se dio cuenta de que aquello era un aquelarre una reunión de brujas de viejas horrorosas con garras en vez de manos y alas de murciélago que danzaban macabramente en torno al enorme fuego mientras cantaban lunes y martes y miércoles tres lunes y martes y miércoles tres lunes y martes y miércoles tres reían estrepitosamente con sus horribles carcajadas de arpías y lanzaban aullidos a la luna llena y el jorobado que había logrado esconderse detrás de una enorme piedra cerca de la fogata sin que las brujas lo vieran escuchaba aquel cántico repetitivo y sin saber cómo sin poderse explicar el impulso irresistible que de pronto lo dominó cuando las brujas cantaban de nuevo lunes y martes y miércoles tres el jorobadillo tomó aire se lanzó por encima de la roca que lo ocultaba y con toda la fuerza de sus pulmones grito jueves y viernes y sábado seis bueno se alarga se alarga se alarga se alarga y habla del domingo siete dice entonces ella se da cuenta de que es un cuento sobre el embarazo y en la última ilustración del cuento aparecía el vecino envidioso el jorobado envidioso con aquellas dos jorobas una deformándole los hombros y la otra haciéndole lucir preñado y fue entonces cuando Norma al fin comprendió que había sido una tonta al pensar que el fatídico domingo siete era la sangre cada mes le manchaba los fondillos de los calzones porque era obvio que se refería más bien a lo que sucedía cuando la sangre aquella dejaba de manar lo que le pasaba a su madre después de una racha de salir por las noches enfundada en sus medias color carne y sus zapatillas de tacón cuando de un día para otro el vientre comenzaba a inflársele hasta adquirir dimensiones grotescas para finalmente expulsar un nuevo crío un nuevo hermano un nuevo error que generaba una nueva serie de problemas para su madre pero sobre todo para Norma desvelos cansancio agobiante pañales hediondos cerros de ropa vomitada llanto intermitente inacabable infinito una boca más que se abría para exigir comida y lanzar aullidos un cuerpo más que vigilar y cuidar y disciplinar hasta que la madre volviera del trabajo hecha polvo y tan hambrienta y enfadada y sucia como el más pequeño de sus hermanos una cría más a la que Norma debía alimentar y acariciar y consolar mientras frotaba y masajeaba con aceite para beber para beber los callos duros y los músculos tiesos por todas esas horas que la madre pasaba de pie ejecutando una y otra vez los mismos movimientos frente a las máquinas de coser bueno pues como digo yo creo que no sé si ha sido un pasaje que me haya mostrado pues la concatenación verbal de las frases larguísimas y ese estilo que te va atrapando y que en este pasaje en concreto no tiene muchos modismos mexicanos pero en otros sí pero bueno aquí termina la videoreseña de este libro de temporada huracanes de Fernanda Melchor se nota que estoy bastante desentrenado en este arte de la videoreseña que no he practicado nunca y de la reseña en general que llevo 10 años prácticamente sin practicar así que nada les pido disculpas por este primer ensayo y que lo pasen bien ojalá les interese el libro de Fernanda Melchor apenas tiene 200 páginas se encuentra en castellano en Literatura Random House un saludo y hasta la próxima